El Centro de Especialidades Médicas del Cesar en Valledupar coloca a disposición la unidad de cuidados intensivos adulto para que sean utilizadas en pacientes diagnosticados con COVID-19. La UCI consta de 10 camas, 8 ventiladores y 8 monitores. En carta enviada al Viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, el gerente y representante legal de la institución prestadora pone el servicio a estas camas de UCI en la ciudad de Valledupar. El comunicado manifiesta que en este momento cuenta con los servicios de consulta externa, procedimientos, cirugías ambulatorias y hospitalaria. Además cuenta con una unidad de cuidados intensivos adulto con 10 camas completamente dotadas. Sin embargo, aún no han sido habilitadas. Actualmente, en las condiciones que está nuestro país con la pandemia del coronavirus COVID-19, quiero poner a consideración y a disposición estados y adultos con 10 camas para que sean utilizadas y podamos mitigar las posibles necesidades de camas de cuidados intensivos que hay en la región. En este sentido, le manifiesto que también cuento con 8 ventiladores y 8 monitores disponibles para esta contingencia que se podría utilizar en el piso dentro de la institución. Si usted bien considera, puede enviar a las personas indicadas para que evalúen y valoren en qué condición se encuentra dicha institución. Y si se las ofrece, estoy a disposición de facilitárselas para el beneficio de nuestros pacientes. De antemano agradezco la atención prestada y me hagan saber cualquier inquietud o sugerencia. Atentamente, Dr. Johnny Jesús Flores Mendoza, gerente de la institución Prestadora de Servicios de Salud, Centro de Especialidades Médicas del Cesar SAS, CENSE SAS.